¿Cuál es el tema de la tecnología? Fíjate que fui víctima, como muchos fueron víctimas, un hermano mío sufrió un secuestro y pues duele, son cosas que duelen y te das cuenta de que en realidad hay muchos problemas institucionales que te llevan a sentirte solo, aunque denuncies. Y me di a la necesidad, el tema de necesidad de organizarme con mis vecinos para tratar de ubicar a los malhechores, porque no solamente mi familia fue víctima, varios vecinos lo fueron. Nos organizamos y reunimos la información necesaria para ir con los criminales. Y hoy de esa banda de maleantes, todos ya están tras las rejas. Y bueno, de ahí me surgió la necesidad de apoyar a todo aquel que era víctima y no sabía con quién ir. Y yo me ponía a pensar, si yo que era conocido, que había sido funcionario, pues me sentí solo, pues no quiero que alguien pase lo que yo pasé. Y empezamos primero con lo de los vehículos, a recuperar vehículos, el tema de las redes sociales es un flujo de información increíble. En donde tú publicas, oye, en tal zona vieron este carro y hay 10 personas que lo vieron, te hacen llegar la información, lo siguen. Todo esto surgió en el momento en que nació, digamos, Revolución Social. Fue en una ocasión que robaron un vehículo de un amigo de mujer que me dice muy temprano, Memo, ayúdale, tú tienes muchos seguidores en Facebook, públicalo. Lo publiqué, se hizo viral la publicación. Me llama, me escribe una persona, hoy acabo de ver esa camioneta aquí por el poliducto. Hago otra publicación y pongo amigos del poliducto, porque ando por el poliducto, esta camioneta anda en la zona, es robada. Me escribe otro, yo le acabo de ver pasar, la voy a seguir. Se llama Israel, para mí Israel es un héroe y es parte de la esencia, digamos, de nuestro movimiento. Lo sigue, le hablo al subsecretario Carlos Gómez Arrieta, que está pasando, me dice, me mando un operativo inmediatamente para allá, pásame el teléfono de la persona que va siguiendo la camioneta. O sea, logramos detener a un ladrón, mandarlo tras las rejas, estar en el Cerezo y logramos recuperar un vehículo. Yo ahí empecé con esto. Desde ese momento inicié, hace más de un año en el que inicié. ¿Este cuenta del poder? Así es. Desde las redes sociales, bien usadas, bien utilizadas. Del poder de las redes sociales, combinado con la disposición de la autoridad, que es fundamental. De la ciudadanía. Porque con el Facebook no vamos a ir a detener a los maleantes, así es, y la información de los ciudadanos. Y ahí empezamos, hemos recuperado casi 300 vehículos. Tan solo con el comandante René Martínez Colín, llegamos hoy a 60 vehículos recuperados. Tan solo con un comandante de una de las zonas de Morelia, hoy recuperamos dos vehículos por la mañana. Y eso es, para mí, una gran satisfacción que demuestra el poder de combinar la participación ciudadana, del poder increíble del Facebook. Porque es el Facebook, yo no es un tema de Twitter, de esas otras páginas que no soy muy conocedor de cuántas páginas hay, pero yo soy muy concentrado en el tema de Facebook, del poder del Facebook y de los buenos elementos que hay en las autoridades. Porque muchas veces denostamos el trabajo policial cuando no sabemos que ganan 5 mil pesos al mes, que no tienen seguro de vida, que no tienen prestaciones, que trabajan jornadas de 24 o 24 horas. Y hay policías que son grandes cerdos, ¿eh? Sí, ahí está un, René, el comandante René, el comandante Yosafat de la Policía de Morelia, o Isaac Holguín de la Policía de Morelia. Es decir, una serie de elementos policíacos que demuestran que se puede hacer la diferencia. Con estos es serios. Con estos es serios. Y bueno, pues con ellos yo hemos hecho un gran equipo con un grupo de ciudadanos que están, en nuestro Movimiento de Revolución Social, que están puestos a un llamado, les mando una publicación, una foto y en todos los cursos de las ciudades salen a ver si ven pasar, no son indiferentes, si se ocupa que vayamos a recuperar un vehículo, se juntan y van y me acompañan, no los paraliza el temor, que luego es el gran problema, que te paraliza el miedo. A ellos no los paraliza el temor y creo que esa es la satisfacción más grande que uno puede tener. El lograr construir de la nada, pues no tengo poder, no soy una persona con poder, no soy una persona con mucha riqueza. Los recursos que tengo los he aplicado a esto, a hacer el apoyo de amigos, de ciudadanos comprometidos. Y hemos hecho tanto, pues creo que con poder vamos a poder hacer mucho más.